Cientos de guatemaltecos recorrieron en bicicleta varios puntos de la ciudad en conmemoración al Día Mundial Sin Auto este domingo. El evento fue organizado por instituciones gubernamentales, vecinos y la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de fomentar la bicicultura, la mejora en infraestructura y la seguridad vial para quienes optan por este medio limpio de trasladarse. El ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, indicó que la actividad demostró que los guatemaltecos pueden optar por un método más saludable de recorrer la ciudad. Promover la bicicleta como uso de transporte, pero también la recreación y la buena salud de todos los guatemaltecos. Este es un claro ejemplo de que Guatemala puede cambiar, de que puede generar un desarrollo mucho más limpio, pero eso depende de la actitud de todos los guatemaltecos. Más de 2.000 guatemaltecos hicieron el recorrido de 16 kilómetros desde el Campo Marte, pasando por el Palacio Nacional de la Cultura y el Obelisco para volver al punto de partida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video